Integrantes del movimiento animalista de Puebla, así como la agrupación Puebla Viva y Sin Corridas, manifestaron su rechazo a la construcción de una plaza de toros y un palenque en Puebla anunciada por el gobernador del estado. Señalaron que en septiembre del 2019, realizaron una encuesta que arrojó que el 53% de los poblanos asocia las corridas de toros con muerte y con violencia, y que el 80% está a favor de prohibir esta práctica. Consideran que las corridas de toros y las peleas de gallos son actos de crueldad que seguirán normalizándose con la ejecución de estas obras. Los toros, al igual que todos los mamíferos y demás vertebrados, tienen la capacidad de sentir estímulos dolorosos. Poseen un sistema límbico que les permite experimentar emociones, entre ellas el miedo, la ansiedad y la frustración, y se dan cuenta de lo que ocurre en su entorno y en su organismo. Se pierde la empatía ante el sufrimiento ajeno y se vuelve tan natural que ver matar se normaliza.